Oye, lo has visto todo y he leído el libro con la carta y de así una cuestión Yo quiero los libros ¡No! ¡Porque te voy a pegar! ¡No! ¡No! No, si lo estás a mí porque me hable y no ¡Uuuh! Me están... ¡Hola! ¡Pero por qué tan violenta! ¿Así? ¿Así? ¡Auuh! ¡Mierda! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para! ¡Para! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para! ¡Para! ¡Ya! ¡Ya! ¡No tirí! ¡Oye! ¡Ja! ¡Ya! ¡Uy! ¡Para! ¡Para! ¡Era! Lo directo me voy Un saludo ¡No! ¡Oye! Y ya lo digaste Y ya me tiré el chancho Porco, porco Porco, porco Porco, porco, porco Oh, oh, mi chanchito Cállate Se me ha caído el chanchito, lo ha llegado a fotografía Se mata Uy, se te deja trasera con el chanchito Uy, sexy, dale, chanchito Sexy, no me Mira, mira Y tú ven en el paseo Y no sé qué A mí te voy a gustar Venga, gatito Gatita La guagua también Ay, gatita Tophili, qué pedófila a la vez Gatita Mira Las gatas dicen guau Y los perros dicen miau Es que me acuerdo de una canción ¿Con el loba? Esa Una loba de las maras Me encanta No, la encuentro que Se creen mucho Y digan Las gatas Y güeya Están haciendo la mierda Mira Se está excitando con tus peluches Ya vamos, vamos Que le cúquelo Cúquelo Ya, buena Buena, no No, no, cabia Pum Deja ir A ver, no hago amenaza No importa Ya, pues yo la bailo Ya, dale Súbele, volumen A ver, sale Ya, dale No No No, yo no voy a bailar Ya me estoy bailando Ay, qué Baila así de sexy Ay, gatita O perrita Ya, sexy No, no No, no